Muy buenas noches, amigas, amigos, bienvenidos nuevamente a una nueva emisión en esta noche de Sociedad Valenciana, como siempre lo hacemos a través de las cámaras en Canal 7 Televalencia. Muchísimas gracias, tengo que decir siempre encantada además de hacerlo, de que continuamos liderando audiencia en la televisión valenciana y por supuesto, pues eso es gracias a todos vosotros los que estáis en casa. Estoy haciendo el programa hoy dentro del atelier de mi queridísimo amigo Amado, porque muy pronto tenemos ya ese desfile tan esperado, tan ansiado el día 9 de noviembre y por supuesto hoy pues estaremos contando un poquito todos los secretos y todos los detalles que tendremos por delante en esa cita impresionante que nos espera en el Ateneo Mercantil de Valencia. Por cierto, voy vestida de amado, tengo un conjunto espectacular con unos bordados maravillosos y claro que sí, esa moda tan exquisita pues es la que podremos ver en días próximos, como bien os digo, dentro del Ateneo Mercantil de Valencia. Estaré en el programa hoy también acompañada por quien ha sido fallera mayor de Valencia, Carmen Martín, en el año 2022, así que también tendremos un importante reportaje con ella, con Lucía, Lucía Novias, así que atentos también a eso que será pues muy bonito de ver aquí en el programa. Estaré visitando también a la doctora Katia Cobas. Katia nos estará hablando, bueno, pues de lo que es esos cambios, esa tendencia que cambia en la medicina estética y será muy interesante lo que nos cuenta la doctora, así que no os perdáis detalles de todo esto porque de verdad que promete y mucho. Y por supuesto que también tendremos moda, esa moda que nos llega desde Madrid, que se hace eco aquí y siempre en el show de Natalia y será en este caso la colección de Aníbal Laguna. Siempre el placer, por supuesto, de recibir grandes colecciones y grandes invitados aquí en el programa. Quiero saludar desde aquí a todo el equipo de Peluquerías Pascual que cada semana, bueno, pues se encarga de cuidar mi cabello, para mí siempre el placer enorme. Un equipo maravilloso, el de Isabel la Católica, muchísimas gracias. Quiero saludar también a María José Catalá, ella, bueno, pues por supuesto nuestra candidata a la alcaldía por el Partido Popular, estará muy prontito conmigo aquí en Valencia, por eso quiero dejarle también un beso muy fuerte, un beso muy fuerte también para Paula Lloved Vilarasa, parte del equipo que también me va a estar acompañando. Tengo que decir que hemos pasado, bueno, pues unas noches muy bonitas, unos momentos muy agradables en este verano en la ciudad de Valencia, así que de verdad que el beso más grande para vosotras, chicas. Y bueno, también quiero saludar muy especialmente a queridísimos amigos, porque os voy a contar que yo he pasado un fin de semana fantástico en Altea, Alejandro y a mí nos encanta visitar Altea y nos encanta hacerlo en el Cap Negret, este emblemático hotel, ¿quién no conoce el Cap Negret? Pues os voy a decir que después de una reforma que han hecho, está todavía más fantástico que antes. Así que bueno, de esos días tan maravillosos, quiero desde aquí enviar un beso muy fuerte para Mari Carmen, su propietaria, para Antonio, su espanido, bueno, nos hemos reído mucho, Antonio, tienes una gracia y una naturalidad fantástica, por cierto, pero a ti Mari Carmen, darte las gracias especialmente por esa atención, por esos detalles tan exquisitos que has tenido, de verdad que lo menos que puedo hacer es darte las gracias públicamente desde aquí y recomendar a todos aquellos que quieran, pues unos días de descanso, cómo no hacerlo en un entorno tan bonito como es Altea y sobre todo pues en un sitio también tan agradable como es el Cap Negret. Dicho esto, muchísimas gracias, de verdad que sí, han sido unos días con una atención exquisita, maravilloso, es una estancia que habéis hecho para nosotros maravillosa de verdad. Así que de corazón el beso más cordial y por supuesto celebro desde aquí la amistad con vosotros. Dicho esto, pues me muero de ganas ya por arrancar esta noche de programa porque promete y tenemos muchísimo por delante. Así que amigas y amigos, señoras y señores, bienvenidos. Esto es el show de Natalia. Comenzamos. Natalia. Comenzamos. Muy bien, pues arrancamos en esta noche de programa y como siempre El Honor la historia de Natalia. Comenzamos. que tengo de recibir a mi queridísimo amigo Amado. Buenas noches, Amado. Buenas noches, Natalia, amigo mío, el honor. Siempre, siempre, qué placer es estar aquí y sobre todo porque siempre contamos cosas interesantes, Amado, y caramba, bueno, pues se nos viene por delante lo que estamos esperando ya todos, la sociedad valenciana, como siempre, ansiosos por disfrutar lo que será en este caso un desfile muy especial porque vamos a decir que con 55 años que se celebran ya será el último desfile en el Ateneo Mercantil de Valencia. Amado, qué emoción, ¿eh? Sí, estamos muy ilusionados, muy contentos. Nos hemos volcado mucho con la colección ya que aparte de ser los 55 años va a ser el último desfile, dijéramos, multitudinario. Así es. Y entonces pues vamos a demostrar realmente toda la trayectoria de Amado con las mejores pieles, los mejores diseños. Total, una tarde que les va a encantar. Una tarde noche de esas que prometen, de las que siempre esperamos y de las que nunca defraudan porque vamos a decir que siempre es más y mejor, Amado. Te caracterizas tú por tener unos desfiles realmente espectaculares. Vuelvo y lo digo, cada vez que hacemos entrevistas a mí me encanta destacarlo porque sí, es verdad. Bueno, yo tengo la suerte de pisar y seguir en el mundo de la moda y las pasarelas, pero lo digo siempre, desfiles como los que hace Amado, poco es, no se ven. Los medios no es tan normal. Quizá un poco la pena que Valencia no vuelva a tener un desfile como el que va a haber ahora porque será un desfile para recordar. Claro que sí. No va a volver a haber un desfile con tantas pieles, no? Están maravillosas, con tanta variedad. Sí que están guapas las modelos que los van a lucir fantásticamente, entre ellos Natalia, naturalmente. Gracias. Va a ser un desfile muy, muy, muy particular con alguna otra que otra sorpresa y va a ser, no ya mostrar el poder de Amado, sino ver la versatilidad que podemos hacer con tantas pieles, ya sean de mejor calidad, pieles nobles, pieles para todos los días, el esporte, todo eso vamos a trabajar para que la gente lo disfrute muchísimo. Cómo no, la verdad es que siempre son colecciones muy completas, Amado, hay que decir que un desfile cuesta muchísimo trabajo, de realizar todo, mucho detrás, pero siempre vemos esas colecciones impecables, impresionantes, además mucha moda la que se plasma sobre la pasarela. La parte que hay que arriesgar no es hacer unas colecciones en grupo, lo bonito es la persona, el autor, que tenga suficientes medios para disponer, por supuesto, y mostrar lo que sabe hacer, porque yo creo que en una pasarela no va a volver a haber Valencia, tantas chinchillas, tantas matas civilinas, tendrolinces, bisones, colores, penas sport, tantísima cosa, complementos, sombreros, pieles, bueno, va a ser algo realmente fantástico, y luego la puesta en escena de la gala final, creo que va a ser algo que, yo estoy convencido de que la gente lo va a recordar. Claro, pero qué ganas, qué ganas, tengo muchísimas ganas ya, porque siempre lo decimos, sí que es verdad, tú dices, no volverá a verse algo así, y yo tengo que decir, en realidad nunca se ve algo así, son tus desfiles, amado, hay que decirlo, hay que reconocerlo, porque es un trabajo impecable el que tú realizas. Sí, llevamos ya casi un año trabajando con ello, pensándolo, y la verdad que cuesta mucho. Imagínate. La puesta en escena es complicada, los trabajos también, ha de ser un equipo muy unido, y yo creo que cada etapa es una cosa. Siempre. Ahora acabamos esta etapa y nos ponemos con otra, más tranquila, más suave, no por eso menos creativa, pero sí un poco más íntima, por decirlo de alguna forma. Efectivamente. Trabajar más esfuerzo, pero no toda tu persona, darle tanto, porque claro, todos tenemos una edad y todo va pasando el tiempo, y de alguna forma, pues si estoy tranquilo, estoy relajado, pues puedo producir más, hacer cosas más bonitas sin tanto estrés. Eso es verdad, amado. Entonces, claro, yo ya lo he notado que de estar yo aquí en mi despacho con mis dibujos, mis piles a mano, lo hago mucho mejor, por lo tanto, volveremos otra vez a hacer los desfiles de salón, volveremos otra vez a los desfiles de tienda, reducidos, más pequeños, pero como he dicho antes, no menos creativos y va a ser todo con mucha paz y mucha calma, si Dios quiere. Eso es maravilloso también. Vamos a decir que, por supuesto, el atelier de amado es tan exquisito que definitivamente esos desfiles tan íntimos también lucen una barbaridad. Y qué bonito esto que tú dices, tú te planteas esta serenidad a la hora de ser creativo porque tú lo eres y al final eso es también lo que siempre vemos en la pasarela y lo que nos encanta ver. Entonces, esa tranquilidad con la que... Esa es la idea. Esa es la idea. Poder hacer cosas realmente bonitas, cosas de mucho trabajo, pero bajo otro prisma distinto, más tranquilos y más serenos en todas las cosas, tener más tiempo para ver más opciones. O sea, se trata de continuar todo, pero de otra forma. Bueno, pues está muy bien que sea así, ojo. Sí, sí, Amado, decías que hace falta para estas grandes colecciones, estas grandes pasarelas, un equipo muy unido y es verdad. Yo, bueno, por supuesto, desde aquí voy a saludar a todas mis compañeras que son maravillosas siempre y siempre también hay que destacar y me gustaría hacerlo en este caso, la labor que representa Esteban también en todo esto porque a él no lo vemos delante de la cámara, pero es importantísimo. Yo creo que que Amado has tenido un compañero maravilloso de tareas. Sí, forma es la mitad de todo, entonces es un complemento esencial donde yo no puedo llegar a él perfectamente y cada uno en nuestro lugar. Desde la experiencia de cada uno. Sí, exactamente, cada uno ha aportado lo que mejor sabemos de nosotros mismos y gracias a Dios pues todo muy bien. Pues al final el resultado es esa maravilla que siempre disfrutamos sobre la pasarela, pasarelas que reúnen además a la sociedad valenciana siempre porque bueno, pues es un desfile muy esperado, son siempre las dos colecciones al año y esto siempre pues al final vemos ese Ateneo lleno de gente, habrá que aprovechar esta última ocasión de desfile multitudinario aunque recordamos la cosa no se acaba aquí, luego será pues un poquito más suave, más íntimo, pero por supuesto que esto seguirá. Vamos a saludar también a Ángela Plá que nos va a estar acompañando un año más, Amado también. Efectivamente, sí, también es una mujer de nuestro equipo, una mujer muy válida, una mujer culta, una mujer muy atractiva y que lo especifica muy bien, lo explica muy bien y creo que vamos a hacer un tema que cuando yo empecé, es un poco el remember, el recordar de cuando yo empecé, que en esa época los desfiles, tanto en París como en Milán, eran mucho de las señoras, estar pendiente de la presentadora que es la que conducía al desfile y explicaba qué es lo que iban a ver, qué pieles iban a ver, porque no todo el mundo conoce las pieles. Efectivamente. Creo que puede quedar una nota muy bonita que cada cuatro salidas o tres salidas, Ángela explique y ahora vamos a ver esto, esta piel, esta piel, que no esta piel, entonces, porque son pieles teñidas muchas en colores, con lo que tú te has probado, ese color salmón tan bonito, están en menta, en azules, en beiges, en verdes. Es espectacular. Y todo esto es bueno que lo expliquen para que la señora le saque más partido a todo lo que va a ver. Para que podamos entender, sí que es verdad. Fíjate que... Creo que esto puede quedar bien. Me has recordado que en un año también he podido presentar este desfile y lo habíamos hecho así también, Amado, sí que es cierto, qué bonito, porque hasta yo misma he aprendido. Sí, es bonito, es bueno, sí, sí, es una manera diferente de hacerlo. Sí, sí, entonces la señora está más enterada de lo que está viendo, lo está disfrutando más, lo aprecia más. Y que vale la pena, porque caramba, que son unas pieles muy exquisitas. Sí, muy exquisitas, es cierto. La verdad es que así es, en general, yo creo que esa palabra exquisitez reúne siempre un poco tu concepto de la moda, ese glamour tan especial tuyo también. Y darle mucha vista al tema sport, al tema de la napa, al tema de los antes estampados, porque si no se lo explicas, al final no sabes, se cree que es un tejido. Claro, exacto. Y estas cosas son importantes que lo sepan. Pues muy bien, o sea que... En general estoy cansado pero contento. Cansado pero contento, no, si no me extrañas, si volvemos a decir, la labor es intensa pero luego el resultado es maravilloso y bueno, estamos acostumbrados a ello. Por eso además también te exiges mucho, Amado, porque como cada colección es tan espectacular, pues al final... Además hemos de ver en cada modelo, por ejemplo a ti tienes el ejemplo que hasta que te encontramos el modelo que te encaja bien, que la va Natalia, que le va con su forma de posar, su forma de hablar, todo ello influye mucho para redondear el tema y que cada modelo salga perfecta. Qué bonito, pero tengo que decirte y felicitarte por eso, Amado, porque no siempre ocurre que hasta esos detalles tú los tienes en cuenta. Hay que hacerlo. Tú conoces a cada uno de tus modelos y tú sabes qué le puede ir o qué no. es importante. Fíjate que sí, sí, y no todos lo tienen en cuenta, por eso digo que hasta ese detalle... Hay que cuidarlo, hay que mimarlo todo porque si la modelo tú la cuidas y la mimas y la pones bellísima, ella te lo va a devolver en pasarela. Siempre, siempre. Entonces, ella se va a crecer siempre que tú la pongas realmente maravillosa. Sí, sí. Que le preguntes si te ves bien, si te ves guapa, si te ves bien o cambiamos el look. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque ayuda, ayuda mucho. Y doy fe de que es así, de que es cierto. Porque voy a contar secretitos, Amado, que antes de hacer esta entrevista hemos estado probando de ropa y ciertamente, este me gusta, este me siento cómoda. Ese que ella se siente bien, eso es válido. Qué maravilla, qué maravilla. Eso es siempre de manos de un gran profesional. lo guste muchísimo, la forma de caminar, de ser, todo, va a incluir todo. Entonces, esto redunda en que la señora lo va a disfrutar más. Siempre, siempre. La verdad es que de allí todos salimos contentos, con la alegría de ver colores, de ver una moda fantástica y tan elegante, además, siempre amado con tanto complemento, tan completa. Sí, sí. Una pasarela realmente muy completa la tuya. Sí, es verdad. Sí, sí. Pues será una tarde-noche cargada de emociones, amado, porque... Sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Sobre todo por poner este broche de oro de alguna manera. Además, viene gente invitada de fuera, vienen de Madrid, vienen también gente de Barcelona, vienen de París también. Oh, qué bonito. y luego, sí, hay más visitas, tenemos en, ya, tenemos de concretar para hoteles y demás, pero sí, va a haber un grupo de gente muy, muy interesante. Esto es una maravilla, una auténtica maravilla, que bueno, afortunadamente, pues yo tengo la, la alegría y la suerte de participar de ella. Luego, por supuesto, ya sabéis que siempre ahí estará la cámara del show de Natalia, para que toda la comunidad valenciana pueda hacerse eco de estos desfiles, porque no cabemos todos, evidentemente, entonces, pues luego al final os lo enseñaremos, pero, amado, tengo que felicitarte, de verdad, una vez más. Gracias, gracias Natalia. Sabes que lo hago de corazón, lo sé, porque sabes que el cariño es enorme, contigo siempre, sí señor, y bueno, cruzar los dedos para que todo sea maravilloso, amado, que así será, y felicitarte, de verdad que sí. Gracias Natalia, es un amor. Dicho esto, nos queda invitaros a todos en casa a que nos acompañéis esa tarde del día 9 de noviembre y luego, por supuesto, pues a verlo a través de nuestras cámaras, quien no pueda estar presente allí en el Ateneo. Amado, querido, gracias. Gracias mi amor. Felicidades, enhorabuena. No os mováis, que nosotros seguimos, tenemos muchas cositas más todavía por presentar en esta noche de programa. Continuamos.